Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos Así será el Precio de Marte, el próximo estreno de Televisa Univisión. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Celos enfermizos, abuso de poder, amores imposibles y el cuidado hacia los animales, son las piezas que construyen la historia de la nueva telenovela El Precio de Marte, de la productora ejecutiva Carmen Armendariz, la cual se graba en Veracruz. La ex hacienda de Lucas Martín, fue la ocasión donde el elenco dio el claquetazo de esta producción que representa el primer protagónico individual de Scarlett Gruber, tras la bioserie de Gloria Trevi, quien hará pareja con Marcus Ornelas, con quien ya he trabajado en el melodrama Si nos dejan. Estoy acostumbrada a ser personajes muy contrastantes a mi persona, y Amelia es la que más se me ha parecido a mí. Es dulce pero con carácter, sabe defenderse, ella es veterinaria y equinoterapia, ayuda mucho a los niños, pero sufre por un amor imposible, señuelo Scarlett. Este melodrama tiene como uno de los primeros conflictos la separación de dos hermanos biológicos, quienes crecieron en distintos lugares sin saber el origen de sus raíces, pero años después se reencuentran y se convierten en rivales. Uno de ellos es Rodrigo, personaje interpretado por Marcus Ornelas, es un agente judicial que regrese su tierra para buscar justicia tras la muerte de sus padres. Tiene esa dualidad de ser muy rudo en ciertos puntos de su vida, y con otras personas logra soltarse y volver a ser niño. Es un ser con un bagaje emocional muy rudo, con una infancia muy difícil que no se la desea a nadie, añadió Marcus. El precio de martes se estrenará por las estrellas el próximo lunes 12 de septiembre a las 9 y media de la noche, en lugar de la historia de Juana. Los dos grandes villanos de esta producción serán Alejandra Barros y Jorge Poza. Alejandra representa el abuso del poder y será la culpable de la separación de los personajes de Marcus Ornelas y Jorge Poza. Ella quiere todo, lo único que busca es tener más y quien se cruza en su camino lo va a quitar. Por su parte, Jorge Poza opinó que no sabe qué demonios ven los productores en él que siempre lo ven de malo. Será un doctor enamorado de Amelia y está enfermo de celos, padecimiento letal. No te pierdas el gran estreno del precio de martes a partir del próximo lunes 12 de septiembre a las 9 y media de la noche con las estrellas. Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.